Hola, hay muchos autores que me preguntan cuál es la mejor opción, ¿publicar con una editorial o autopublicar? Yo te voy a contar las ventajas y desventajas que yo veo entre una opción y otra y luego tú decides. ¿Ventaja de publicar con una editorial? Básicamente, la ventaja es que tienes acceso a librerías físicas. Las editoriales distribuyen en librería física. El problema es que cada vez se vende menos en librería física y se vende más por Internet. Otro problema adicional es que hay librerías que tienen una gran capacidad de distribución y llegan a muchas librerías y hay otras que no llegan a tanto. Si decides publicar con una editorial es importante que te enteres de esto. Vamos a hablar ahora de las ventajas de autopublicar. Primero, cobras más. Cuando autopublicas, normalmente lo vas a hacer en Amazon, los autores autopublican en la gran mayoría de los casos en Amazon porque es la gran tienda mundial. También las editoriales, ¿eh? Las editoriales también publican en Amazon. Bueno, pues Amazon te paga lo siguiente y vamos a diferenciar formato digital y formato papel. En formato digital, Amazon te paga hasta un 70% de royalties, es decir, el porcentaje sobre el precio de venta al público que, por cierto, pones tú, marcas tú. La editorial te abona un 25%. ¿Y qué ocurre con el formato papel? Sabes que en Amazon también puedes publicar, autopublicar en formato papel y ahí Amazon te abona a algo más, un poquito más del 30%. La editorial te paga en royalties entre un 8% y un 10%. O sea, primera ventaja, cobras más. Segunda gran ventaja, cobras antes. Amazon abona tus royalties a dos meses de producida la venta. Bueno, se producen unas determinadas ventas de tus libros y te paga a dos meses. La editorial viene a ser al año. Tercero, tienes mayor control, en un doble sentido. Tienes mayor control de tus ventas porque tú tienes un panel de control cuando autopublicas en Amazon y sabes cada día lo que vendes, cada día lo que ganas, cada día en qué mercados estás vendiendo o, más concretamente, en cuál de las 13 tiendas online que tiene Amazon en todo el mundo estás vendiendo, mientras que en una editorial no tienes ese control. Tienes ese control pasado un año y no tienes el desglose que te ofrece Amazon. Y, por otro lado, también tienes un mayor control de tu obra. ¿Por qué? Porque tú marcas el precio que quieres, pones la descripción que quieres, el título y el subtítulo. Estas cosas las puedes cambiar, puedes cambiar. Si a ti no te funcionan los precios, en digital o en papel, puedes cambiarlo. Incluso Amazon te da opción en digital de poner algunos días gratis tu libro. Si no te funciona, ves que la descripción no vende, puedes cambiarlo. Cuando trabajas con una editorial no puedes hacerlo. Quinto, una cosa muy importante, que es la posibilidad de que tu libro sea un long seller. ¿Esto qué significa? Yo publiqué hace ya más de ocho años un libro que se llama Triunfa con tu libro y ese libro sigue estando entre los más vendidos de Amazon. Ya han pasado ocho años. Los libros que gustan, la gente los va recomendando, funciona mucho el boca a oreja. Y si el libro gusta, pues ese libro se compra y Amazon les da más visibilidad a este tipo de libros. Y al estar más visible, se venden más. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué ocurre cuando publicas con una editorial? Que lo normal es que esté muy poquito tiempo, pero muy poquito tiempo en librerías. Mira, en España, y probablemente en muchos países, funciona así. La venta en librerías funciona como venta en consignación. Esto significa lo siguiente. La editorial envía los libros a la librería y la librería los puede devolver si no han pasado más de tres meses. Es decir, llegan los libros, el librero o la librera los tiene que sacar de las cajas, ponerlas, a veces lo pone en mesa, a veces lo pone en estantería, depende. Y entonces, si el libro no tira mucho, no tira mucho, esos libros se devuelven. Y la gran mayoría, desgraciadamente, la gran mayoría de los libros se devuelven. A no ser que tú tengas, seas una celebrity, a no ser que tú tengas una gran, gran audiencia, es muy difícil que esos libros tiren dentro de la librería. ¿Y qué es lo que te ocurre? ¿Cuál es el drama real? Que tú te has comprometido y has firmado un acuerdo, un contrato con la editorial, en el que tú le das la exclusividad de tu libro. Normalmente, por un periodo entre ocho y diez años, es lo más normal. Y ese libro se retira y no puedes sacarlo, ese libro no puedes sacarlo a ningún sitio, ese libro se acabó durante ese periodo de tiempo. Así que ya te he contado cuáles son las ventajas y desventajas para que tú decidas. Pero te voy a contar otro secreto, que no sé si es una ventaja o si es un inconveniente, pero un secreto, si tú, a pesar de todo lo que te he contado, tú quieres publicar con una editorial. Mira, si tú quieres publicar con una editorial, lo mejor que puedes hacer es autopublicar. ¿Por qué? Porque si eres como el 99,9% de los humanos, es decir, no eres ni una celebrity que se la ve en televisión, ni un youtuber, instagramer, blogger o lo que sea, con cientos de miles de seguidores, entonces la editorial no te va a hacer caso, la editorial no va a publicar tu libro, salvo que sean determinadas editoriales que no tienen un gran poder de distribución. Pero si hablamos de editoriales grandes, es muy, muy, muy difícil. O sea, las editoriales prácticamente no contestan los correos electrónicos que reciben, las llamadas, a no ser un mail tipo, ¿no? Entonces, lo que sí que hacen es vigilar en Amazon los libros que se autopublican que tienen éxito. Nosotros, yo he conocido a muchos autores, muchos alumnos nuestros, que han recibido propuestas de editoriales, de agentes literarios, ¿no? Para publicar su libro. Así que, si a pesar de todo quieres publicar con una editorial, lo mejor que puedes hacer es autopublicar. Luego, cuando la editorial se ponga en contacto contigo, pues ya verás si te interesa o no te interesa colaborar o no. Piensa, además, que esta forma de buscar a la editorial es mucho más atractiva para ti porque no vas tú en frío. Es la editorial la que se pone en contacto contigo y tu poder de negociación es mucho mayor. Así que, bueno, espero poder ayudarte a tomar esa decisión si estás en ese momento, si no sabes si autopublicar o publicar con una editorial. Y hemos visto esas cinco ventajas que tiene, para mí, la autopublicación frente a la publicación con una editorial. Que pases un día estupendo.